La madre conciencia conmigo encendida me pone la misma mirada serena Y siendo una niña ya me estremecía Me envuelve en su manto como agua cristalina Y espera que en mi canto la lleve de por vida Saber que anoche la estuve llamando en mitad de la calle Ya desesperada y no venía a aconsejarme que dejara La luz encendida y la puerta aterrada Que no se colara tu boca impaciente en un momento dormida Me pasé toda la noche soñando Tengo tu imagen grabada en los huesos Yo quiero y no puedo evitar hoyos La madre conciencia no está y aunque luego Cuando me despierte verá que en mis ojos Tú estabas presente Lo que ya no sabes Que anoche la estuve llamando en mitad de la calle Anda madre conciencia conmigo encendida Me pone la misma mirada serena Y siendo una niña ya me estremecía Me envuelve en su manto como agua cristalina Y espera que en mi canto la lleve de por vida Y no sabe que anoche la estuve llamando en mitad de la calle Ya desesperada y no venía a aconsejarme Que dejara la luz encendida y la puerta aterrada Que no se colara tu boca impaciente en mi mente dormida Que no se colara tu boca impaciente en mi mente